Este viernes iniciaron las actividades de la reunión del Consejo Nacional Directivo de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración en Zacatecas. En el marco de este evento, autoridades universitarias y educativas estatales acudieron a la inauguración de las nuevas áreas de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, que constan de una sala de maestros, la cafetería y el ANFCA, que es un centro audiovisual en el que se podrán entablar videoconferencias con personas de otras universidades del país y del mundo. Alumnos, docentes y personal administrativo participaron en la colocación de una cápsula del tiempo que se implantó en el patio central de la institución para posteriormente realizar un recorrido por los nuevos inmuebles. En su intervención, Marco Vinicio Flores Chávez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas, indicó que el avance tecnológico que tiene la unidad con el ANFCA es de suma importancia, pues coloca a la UAS y a la Unidad Académica a la vanguardia y a la altura de reconocidas instituciones del país. La Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Contaduría y Administración seguramente encontrará en Zacatecas un sitio ideal para el buen desarrollo de sus trabajos. En Zacatecas, tenemos una visión clara y puntual de la oferta que nuestro Estado presenta a sus visitantes. Unamentamos esta visión en valores muy precisos, apegados a nuestro plan estatal de desarrollo, que apunta hacia la construcción de una economía con rostro humano. La Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, ha logrado ser valuante de las nuevas generaciones, deseosas de acceder al conocimiento y la investigación científica y humanística. Con imágenes de Francisco Leandro, Abigail Salinas, NTR Televisión.